Chicos de quinto año, muy buenos días. Buenos días, Miss. Ah, ok. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar esta clase de hoy, martes 26 de mayo. Cuaderno de Economía. No te olvides, activa tu video, tu cámara, por favor, para saber que estoy trabajando contigo. Muy bien, Carolina. ¿Ya? Activa tu cámara, por favor. Ok. Muy bien, Rodrigo. Vamos a empezar a trabajar el siguiente tema de Economía. Para ello te voy a compartir. Ok. Bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estudiar las necesidades humanas, según la relación de temas que tienes tú en tu libro. Las necesidades humanas. ¿Ya? Coloca tu fecha, por favor, del día de hoy. Necesidades humanas. Y necesito también tu libro, que lo vayas abriendo en la página 310, página 310 de tu libro. Vamos a trabajar ese tema de la página 310. Necesidades humanas. Necesidades humanas. Vamos a recordar lo que habíamos estado trabajando ya en la clase pasada. ¿Cuál es la característica importantísima de las necesidades, señor Morales? Necesidades humanas. Hablábamos nosotros de necesidades, ¿cierto? Necesidades es lo que podemos cumplir con nuestros recursos. Ya, pero la necesidad tiene una característica importante y los recursos también. A ver, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y recurso, entonces? Que las necesidades nunca pueden, bueno, no hay suficientes recursos para cumplir todas las necesidades. Ok, entonces, llegamos a la conclusión de lo que afirma el señor Morales, que las necesidades, según lo que habíamos visto en la clase anterior, las necesidades son muchas, ¿verdad? Son ilimitadas y los recursos son escasos, ¿no? Son limitados. Ok, entonces partimos de eso y vamos a estudiar qué es una necesidad. Hablamos de necesidad cuando tenemos la carencia de algo, ¿no? La necesidad es la sensación de la carencia de algo. Y esta carencia está unida a ese deseo de querer satisfacerlo, ¿no? Entonces decimos que la necesidad humana es la sensación de carencia de algo que está unida al deseo de satisfacerlo. Nosotros tenemos aquí un ejemplo, tenemos un ejemplo en la pantalla. Según la imagen que tú tienes ahí, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que tienes? ¿No? La apetencia de querer beber agua, ¿no? Tengo sed. Puede ser una, no sé, puede desear un vaso de agua, un vaso de gaseosa, ¿no? Un vaso de frugos, qué sé yo. Entonces, tengo yo el deseo, tengo que esforzarme en conseguir el deseo y luego viene la satisfacción por haber conseguido lo que deseaba, ¿no? Haber satisfecho mi necesidad. Pero vemos que las necesidades muchas veces también son reemplazadas, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Entonces, trabajando tú en tu cuaderno, la imagen no la necesito, solamente el esquema, por favor. Decíamos que necesidad humana es la sensación de carencia de algo. Y está unida al deseo de satisfacción. Debo satisfacer mi necesidad para poder decir que logré, ¿no? Aquello por lo que tanto me he esforzado. Hay ciertas fases para poder suplir mi necesidad. ¿Cuáles son esas fases? Primero, la sensación o apetencia de algo. La sensación o apetencia de algo. Necesito algo, ¿no? En este caso, pues, la sed viene a ser la sensación de apetencia. Tengo sed, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Tengo sed. Luego viene la otra fase, el deseo. ¿Qué es lo que deseo para poder satisfacer mi necesidad? ¿Quiero tomar un vaso de agua? ¿Quiero beber gaseosa? ¿Qué es lo que deseo? Y según el deseo, yo me esfuerzo para poder satisfacer mi necesidad. Una vez que lo logré, viene, pues, lógicamente, la satisfacción de haber aplacado la sed. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros las fases para satisfacer una necesidad. Primero, la sensación o apetencia de algo. Luego, el deseo. Luego, tengo, pues, el esfuerzo por querer satisfacer esta carencia. Y, por último, la satisfacción de haber logrado satisfacer mi necesidad. De haber logrado cumplir aquello que deseaba tanto. Y volvemos que la necesidad es siempre mucha y los recursos son pocos. Por ello, es que tengo que saber elegir los recursos y priorizar mis necesidades. De acuerdo a la priorización de mis necesidades, debo yo poderlas satisfacer. ¿Ok, jóvenes? ¿Todos hasta ahí? Miss. Dígame. ¿Se copia las preguntas? No es necesario. No es necesario. De la imagen no es necesario. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo a como tienes tú en la imagen, mira, ve. Tenemos nosotros la sensación de apetencia. ¿No? La apetencia, la necesidad. Tengo sed. ¿Cuál es el deseo? ¿Deseo gaseosa? ¿Deseo agua? ¿Deseo frugos? ¿Deseo otro líquido? ¿No? Entonces, ahí viene el esfuerzo. Si yo ya sé lo que deseo, viene el esfuerzo por querer conseguir aquello que yo deseo. Y una vez que lo conseguí, tengo la satisfacción de haber logrado aquello que tanto deseaba. Entonces, así como yo te he puesto el ejemplo acá, en la imagen, tú me vas a hacer dos ejemplos de acuerdo a necesidades que tú puedas tener, pero no ahorita, en este instante no, sino cuando vayamos, cuando se nos corte el primer bloque. Te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, vas a elegir, vas a priorizar dos necesidades que tú tengas por satisfacer. Y luego vas a establecer todas las fases para poder lograr esa, satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Esa es tu sensación, es el ejemplo que estoy poniendo, ese es el deseo que tú tienes. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que debes hacer para poder lograr satisfacer esta necesidad? Recuerda que tienes ciertas condiciones, que a partir de todos estos momentos que estamos viviendo, nosotros tenemos condiciones ya para poder salir, ¿no? De repente para poder, no sé, ahora que ustedes pueden darse una vuelta por el parque, por su calle, ¿no? Hay ciertas condiciones, ya no lo van a hacer como antes, ¿no? Ya no van a coger el teléfono y decir, de repente entre ustedes juntarse y encontrarse en el parque. No lo van a poder hacer, porque hay ciertas restricciones. Y esas restricciones están en miras a conservar su salud. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tienes tú? Escoge dos. No sé, de repente me dice, tengo la necesidad de ver a mi enamorado. No lo sé. O a mi enamorada. Pero bueno, cada uno plantea dos necesidades de acuerdo a las prioridades, ¿no? Y luego, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las fases? Para poder satisfacerla, para poder cumplir todas esas fases y decir, sí, he podido cumplir mi necesidad. De esta manera voy a cumplir, voy a satisfacer mi necesidad. Dígame, Carla. Carla, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, una de mis necesidades es ver a mi abuela. Ya. Y para ir, y para cumplir esa necesidad, tengo que ir protegida. ¿Está bien? Ya, puede ser. Recuerden, recuerden que a veces nos vamos a trasladar en este momento a otro campo. Ya, vamos a ver. Carla me dice la necesidad de poder ver, ¿no? De poder compartir un momento con el ser que más quiere que su abuelita. Pero ahí viene la otra parte. ¿Estará bien que pueda yo satisfacer esa necesidad? ¿Estará correcto? Por el bien de ella y por mi bien, ¿estará correcto que yo pueda satisfacer esa necesidad? No, pero. ¿En qué grado yo puedo satisfacer mi necesidad? ¿No? Entonces elijan dos de aquellas que pueden satisfacerlo. ¿Ok? Pero no lo van a hacer ahorita. Lo van a hacer en el descanso. Descanso entre comillas. ¿Ya, chicos? Entonces ya saben qué es lo que van a trabajar. Tenemos nosotros clasificación de necesidades. ¿Cuáles son esas clasificaciones de necesidades? Ustedes están trabajando junto conmigo. ¿Ya? Como volvemos a lo que hemos, a lo dicho anteriormente, ¿no? Los recursos son pocos. Las necesidades son muchas. Entonces, pues, se establece un cuadro de clasificación de necesidades. Según su importancia, ¿no? Según su importancia, según su naturaleza, según su procedencia y según, pues, la economía. ¿No? Según su naturaleza, las necesidades se clasifican en necesidades primarias, secundarias y terciarias o supérfluas. Tenemos ahí las necesidades primarias, aquellas que necesitamos satisfacer para poder subsistir. Las necesidades primarias, ¿no? Decimos que son aquellas de las cuales depende nuestra supervivencia, nuestra vida. Si no comemos, no morimos. Si no dormimos, nos enfermamos. El cuerpo necesita descansar, ¿no? Biológicamente, nosotros necesitamos dormir para estar bien biológicamente y también estar bien mentalmente. Entonces, el cuerpo necesita, el cuerpo necesita comer, necesita dormir, necesita beber agua, necesita respirar, ¿no? Necesita abrigarse ahora en estos tiempos de cambio de clima, ¿ok? Entonces, ahí tenemos nosotros las actividades primarias. Aquellas necesidades cuya satisfacción depende nuestra vida. Aquellas necesidades de las cuales, pues, si no se cumple, peligra nuestra vida. Y si no cumplimos estas necesidades, si no tenemos los recursos para cumplir, para satisfacer estas necesidades, ahí estamos hablando nosotros de pobreza extrema, ¿ya? Si yo no tengo para comer, si mi familia no tiene para comer, no hay nada para comer, y no hay de dónde sacar el dinero para comer, ahí estamos hablando de pobreza extrema. ¿Ya? Y comer lo básico. Pero, ¿qué pasa? También hay otras necesidades que van aumentando su categoría, que son las necesidades secundarias. Dentro de la necesidad no sé qué pasó. Ay, ay, ay. Se me cortó la señal del internet. Ok, ahora sí. Hablábamos nosotros de las necesidades secundarias. ¿Cuál es la característica de estas necesidades secundarias? Decíamos, pues, que son aquellas necesidades cuya satisfacción aumentan el bienestar del individuo y varían de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra este individuo. Varían de acuerdo a la época, ¿no? De acuerdo a la generación. Entonces, vemos que el bienestar del ser humano no solamente está en comer. Eso es lo básico para poder subsistir. Pero el individuo también necesita divertirse. También necesita estudiar. Y estas necesidades secundarias van a variar de acuerdo al contexto social en el que te encuentras. Y de acuerdo a la generación en la que te encuentras. Entonces, divertirse, escuchar música, de repente hablar por tu teléfono, ¿no? Jugar de repente. Dentro de esa diversión está de repente el correr, el bailar, ¿no? Jugar playstation, ver la televisión, son necesidades ya secundarias. Que si no las cumple, si no las satisface, no peligra tu vida. Entonces, dentro de estas actividades secundarias puedes o no satisfacer. ¿Ya? Estas necesidades secundarias varían de acuerdo al contexto en el que te encuentras. Luego tenemos las necesidades terciarias o superfluas. Que son aquellas, pues, que necesitas satisfacer por vanidad, ¿no? O de repente por motivos de trabajo. Y también depende muchísimo del contexto social en el que te encuentras. Si tú no usas joyas, no peligra tu vida. Si no cambias de repente en tu casa un televisor más grande, tampoco peligra tu vida. ¿No? Si no te compras una bicicleta nueva, no pasa nada. Pero de repente, pues, tú la deseas, la necesitas. ¿No? Vamos a imaginar. Ahora que está restringido, pues, dentro de los microbuses. No, el aforo total del, de, de los pasajeros. Entonces, tú vas a decir, pues, no, yo no quiero usar esos, los micros donde puedo correr peligro. Entonces, voy a comprar mi bicicleta. No, vamos a imaginar, pues, que, que de repente se apertura ya las clases dentro de la institución. Pues, pues, quiero comprar mi bicicleta. Pero si no la compras, no va a peligrar tu vida. Te puedes ir caminando a la escuela. ¿Ya? Entonces, esas necesidades superfluas, esas necesidades terciarias y las secundarias, no va a hacer que peligre tu, tu vida, si es que no la satisfacen. ¿Ok? Tenemos también, pues, las necesidades según su procedencia. Vaya trabajando junto conmigo en tu cuaderno, por favor. Tenemos las necesidades según su procedencia. ¿No? O sea, de acuerdo a quién las tiene, de dónde surge. Y tenemos aquí las necesidades del individuo, que son aquellas propias del individuo como ser humano. Como, por ejemplo, alimentar, selectirse. ¿No? El comprar unos zapatos nuevos. ¿Ya? Aquí tenemos, pues, de repente llevar un reloj. O tener, de repente, la, el teléfono para poder conectarte a tu clase. ¿Ya? Y luego tenemos, pues, las necesidades de la sociedad. Aquellas que parten de un grupo. Aquellas que necesita que la sociedad las pueda satisfacer. Como, por ejemplo, el transporte público. Como, por ejemplo, la seguridad ciudadana. ¿Ya? El orden público. Esas necesidades deben, eh, satisfacer las autoridades para lograr el bien común. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las necesidades según su procedencia. Aquellas que parten del mismo individuo. Y aquellas que parten de la sociedad. Pero, eh, necesitan, eh, satisfacerla. Necesitan cumplirlas. Las autoridades. Para que la población logre el bien común. Y luego tenemos las necesidades según su importancia para la economía. Aquellas que necesitan una actividad económica. ¿No? Aquellas que para poder tenerlas, poder lograrlas, se necesita una actividad económica. Verónica me pregunta que si cantar cuenta como una necesidad. Recuerda que tú cantas porque te gusta, ¿cierto? Porque te apasiona cantar. Y dentro de esa pasión por el canto está la diversión. Entonces, ¿dentro de qué categoría encontramos el canto dentro de las necesidades secundarias? ¿Ya? ¿Ya? Si yo canto, me divierto. Pero si no canto, no me voy a morir por ello. ¿Ok? Entonces, ahí está tu respuesta, Verónica. Decíamos nosotros las actividades económicas, aquellas que se necesita una, eh, una actividad, ¿no? Que se necesita que se genere economía para poder lograr satisfacer estas necesidades. Como por ejemplo, alimentar. ¿Cómo tú te alimentas? De lo que tus padres compran. Y tus padres compran el alimento de su, de lo que ellos ganan. Y para que ellos tengan un sueldo, para que ellos ganen, necesitan desarrollar una actividad económica. ¿No? Entonces, ahí tenemos nosotros esas necesidades económicas. Aquellas que deben, que se satisfacen si es que hay una actividad, un desarrollo de la actividad económica. Y luego tenemos las no económicas, aquellas pues como respirar, como caminar, ¿no? No necesitas tener tú un desarrollo de una actividad económica para respirar. ¿Ok? Y ahí tenemos nosotros, pues, esa clasificación de las necesidades. Vamos a, a conocer esta pirámide, que me imagino que tú ya la, ya tienes conocimiento de la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son los cinco niveles de la pirámide de Maslow según las necesidades humanas? ¿Quién fue Abraham Maslow? Un psicólogo norteamericano que estudió estas necesidades humanas. Y él planteó cinco niveles, ¿no? De, eh, de orden de las necesidades. Cinco niveles que se deben ir satisfaciendo. Uno en base a la anterior. Tenemos la base de esta pirámide, las necesidades fisiológicas. ¿Qué son las necesidades primarias? Necesidades fisiológicas o primarias. Por favor, vaya trabajando junto conmigo. Una vez que se satisfacen esas necesidades fisiológicas o primarias, tenemos las necesidades de seguridad. El ser humano busca la seguridad y protección. Pero para buscar la seguridad, primero ha tenido que satisfacer las necesidades fisiológicas. ¿Ok? Luego tenemos las necesidades sociales o de pertenencia, que son las necesidades de aceptación dentro del grupo social. Y ahí tenemos, pues, la necesidad. El afecto, ¿no? Una vez que has podido satisfacer estas necesidades de aceptación dentro de tu entorno social, tenemos las necesidades de aprecio o estima o reconocimiento o autoestima. Son aquellas necesidades que están relacionadas con la confianza en ti mismo, ¿no? Para ello, pues, vas a lograr tú una independencia, vas a lograr el éxito, el respeto de parte de tus compañeros, la confianza, ¿no? El sentirte valorado. Y luego, por último, en la cúspide de esta pirámide de Maslon, tenemos las necesidades de autorealización. Las necesidades del yo. Lograr los ideales, las metas que te propongas. Conseguir tu satisfacción personal. Aquí está, pues, dentro de lo que tú vas a querer estudiar, ¿no? Tu necesidad de autorealización. Ok. Terminamos ahí con la pirámide de Maslon. Terminamos, jóvenes. Me indican, por favor. Ok. Ya, dos minutitos. Chicos, me van indicando, por favor, si es que lo lograron terminar ya. Bien, creo que sí, ¿no? A ver, me indican, por favor. Eddy, Rodrigo, Chiara. Ok, Xiomara me dice que ya. Carla, ¿qué pasó con tu cámara? Muy bien, jóvenes. Viendo la jerarquía de las necesidades, vamos a conocer cuáles son las características de una necesidad. Habíamos dicho ya que las necesidades son sustituidas, ¿cierto? Tú quieres escribir. Entonces, necesitas un lápiz, necesitas un lapicero. Tú puedes sustituir el recurso para poder satisfacer las necesidades. Luego, como lo habíamos afirmado ya desde hace dos clases, las necesidades son muchas. Las necesidades son ilimitadas. Luego tenemos que son ilimitadas en capacidad. Debemos hacer elección, ¿no? Para poder satisfacer, debemos jerarquizarlas para poder satisfacer las necesidades. Ok. Son concurrentes, se fijan rápidamente y son complementarias unas a otras. Por favor, me indican si trabajaron ahí, si necesitan más tiempo. Cosette. Hola, Cosette. A ver, Cosette, para que puedas ponerte al día en lo... ¿No has estado, no has estado, no, en las dos cuadros anteriores? Cosette, no has estado, ¿verdad? Tienes... Ah, ya, vamos a mirar. Ya. Voy a regresar para que le tomes una foto, ¿ya? Y puedas trabajarlo en tu cuaderno. Muy bien, chicos, colaboren con Cosette. Voy a regresar. Ok. A ver, Cosette, vas a tomarle la foto, vas a hacer captura de pantalla, como ustedes desean, para que pueda trabajar en el descanso, ¿ya? Ahí. Me indica, por favor, para poder avanzar con la siguiente. ¿Ya? 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 ¿Ya, cierto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí? Ok. Y esto es lo que ya estaba al final, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, jóvenes. Página 211. Página 211. Primera pregunta. Vamos a tratar de resolver algunas y luego regresando vamos a terminar, ¿ya? Página 311. ¿A quién le pedimos que le abra, Xiomara? Página 1, Xiomara. Página 211. Rosita se acaba de comprar una computadora por tanto, pues empieza esa etapa como estudiante universitaria. No obstante, se ha tenido que comprar un mouse para poder hacer más cosas en su trabajo, pues no contenía uno, pues no contenía uno su precio, su producto. El caso anterior nos lleva a señalar que las necesidades son. Ya, se compró la computadora, ¿cierto? Se compró la laptop, pero necesitaba tener un mouse. Entonces, ahí estamos diciendo que las necesidades son. ¿Qué característica vendría a ser, señor Morales? ¿Complementarias en su satisfacción? ¿Son? ¿Complementarias en su satisfacción? Complementarias, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Ahí está tu respuesta. Pregunta 2. A ver, Kiara. Poder satisfacer el hambre y la sed es primordial para los seres humanos. Por ello, dentro de las necesidades humanas, estas se clasifican como vitales. Ajá, las primeras, ¿no? Las necesidades primarias son las necesidades vitales, de aquellas que dependen de nuestra subsistencia. Y luego vamos con la 3. A ver, aquí le damos la 3. Eddy, Eddy, perdón, Eddy, Aria. Jimena es una persona muy trabajadora. Nunca ha dejado de elaborar, incluso desde su época de estudiante. Ella señala que ello le permite desarrollarse como ser humano y profesional. El trabajo es una necesidad humana secundaria. ¿Seguro? A ver. Ha dejado de elaborar, nunca ha dejado de elaborar, incluso desde su época de estudiante. Ello señala que le permite desarrollarse como ser humano y profesional. Como ser humano y profesional. Entonces, estamos hablando de una necesidad que es una necesidad humana. Sí, Eddy, sí, Eddy, Eddy, estás correcto. Estudiar, ¿no? Autorealizarse, estás dentro de una necesidad secundaria. Eddy, despierte. Sí, tienes que respetar. Pues sí, sí, profesor, estoy segura, estoy seguro. Despierte. A ver, Rodrigo, para que no se duerma, Rodrigo. Siguiente. Juan Marcos sale de su casa estudiar todos los días a su academia. Es una actividad dura que realiza a diario, pero sabe que al final esto le permitirá ingresar a la universidad y ser el profesional que desea. En el proceso de la satisfacción de las necesidades, Juan Marcos se encontraría en la etapa denominada... A ver, estamos acá. Ahí. ¿Qué fase? ¿Qué fase se encuentra Juan Marcos? En el esfuerzo físico, perfecto, ¿no? Para poder lograr su, su, para poder lograr satisfacer su necesidad, ¿no? Tiene que esforzar. Es lo que muchos de ustedes han hecho, ¿cierto? Hasta el año pasado. Salían del colegio, se iban a sus clases de inglés, otros se iban a preparar, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar y regresando vamos a continuar el libro. No te olvides. ¿Qué habíamos dejado para este lapso de tiempo? A ver. Hacer un ejemplo. ¿Uno nada más? Ah, no, dos, dos, dos ejemplos. Dos ejemplos, ¿cierto? Dos necesidades y todo en las fases para poder satisfacerse, ¿ok? Muy bien, presta atención a la lista, por favor. Responde fuerte y claro. Angulo. Arias. Se me acaba el tiempo, ¿eh? Rápido, responda. Arias. Presente. Chávez. Presente. Gago. Presente. Laurente. Presente. Morales. Presente. Pichihua no, ¿cierto? Ni Sao, ni Sánchez. Segovia, Segovia sí está. Buon. Presente. Ok. Muy bien, jóvenes. Nos reencontramos a las 12 y 10. ¿Ya? 12 y 10 para que puedas trabajar tus ejemplos. Ok. Ok.